¿Qué haces este puente? Pues no sé, ¿o no hemos decidido si ir a Londres, a Berlín, a París? Un poco sobre la marcha, supongo. ¡Qué bien, ¿no? Pues sí. Perdón. ¿Sí? A Londres o a Berlín, ¿pero de qué va la pija esta? ¿Voy a viajar a lo que quiero o qué? Vamos, que esta noche lo decidimos. Y así eso os traigo unos bollitos, ¿no? Ah, sí, bollitos, claro. ¡Qué ricos! No te enfades, tú también puedes traer bollitos.